El que vive de ilusiones muere de realidades. Lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. Te amo tanto que te has adueñado de mi mente y de cada latido de mi corazón, porque ahora mi corazón late por ti. Cuando te digan tú no puedes, diles mira como lo hago. Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males.